Rendición de cuentas, Universidad Nacional de Colombia, vigencia 2020. Un saludo muy especial a nuestra comunidad universitaria. Hoy es el día de rendición de cuentas del anterior periodo, 2018-2021, y quiero aprovechar para agradecer a toda nuestra comunidad universitaria, a los profesores, a los estudiantes, a los administrativos, su participación en nuestro proyecto científico, cultural y colectivo de nación. Ustedes verán hoy en este evento los avances que hemos tenido durante estos tres años. Ahora, ¿qué nos corresponde en el futuro? Tenemos que seguir construyendo nuestro proyecto de nación y tenemos que estar también alineados con los retos, tres grandes retos del país que quiero destacar, son muchísimos. El primero es cómo nosotros tenemos que tomar las decisiones para hacer política pública de manera mucho más informada, con conocimiento y podemos emplear las nuevas tecnologías también para lograrlo. En segundo lugar, es cómo tenemos la ciencia y la tecnología para el desarrollo desde los territorios y desde las comunidades. El conocimiento primero se aplicó en la revolución industrial, después para la competitividad a partir de los 80, y ahora el mundo se dio cuenta que las comunidades y el desarrollo comunitario es necesario y el conocimiento hace parte también de este desarrollo, en liderazgos colectivos y transformadores. Y por otro lado, la gestión del conocimiento que empieza en la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. En estos tres grandes retos, la universidad puede cumplir un papel decisivo y por eso proponemos continuar con esta visión a 2034 del PLEI. Y el primer punto que hemos esbozado y que es una continuación, pero que de todas maneras tenemos acciones nuevas en la paz y el desarrollo desde los territorios, alineando nuestros propósitos, nuestros valores y nuestras acciones a través de la gestión del conocimiento en todas las nueve sedes de la universidad. En segundo lugar, cómo mantener este liderazgo colectivo, también el liderazgo en educación, tanto en el Sistema Nacional de Educación como internacionalmente, porque tenemos que internacionalizar nuestros programas académicos. En tercer lugar, nosotros tenemos un lindo proyecto académico en la formación de nuestros estudiantes y tenemos que hacer mucho énfasis en el nuevo modelo pedagógico y en la formación cuando nuestros estudiantes entran a la universidad para que, haciendo investigación y conocimiento de las regiones donde están, entiendan que el conocimiento hace parte de la vida cotidiana de los ciudadanos y tenemos que incorporar esta parte en los estudios generales, que son realmente los estudios de fundamentación. Además, hemos trabajado muchísimo en transformación digital, en que la universidad tiene que ser mucho más eficiente, en que tenemos que automatizar muchos de nuestros procesos y hemos avanzado también muchísimo, como lo verán en la rendición de cuentas, pero esto es un cambio cultural, no es un cambio tecnológico, es un cambio cultural que nos permite comunicarnos y ser mucho más democráticos y aprovechar este cambio, nuestra transformación digital, para que la universidad pueda ser mucho más horizontal. Y hemos trabajado muchísimo también toda nuestra comunidad universitaria en cambios culturales, como el entender que el bienestar debe reconceptualizarse, la transformación digital y la universidad intercedes. ¿Qué significa universidad intercedes? Es que nosotros, la universidad intercedes, tiene dos conceptos fundamentales. El primer concepto es un concepto de equidad, los estudiantes que ingresan a nuestra universidad deben tener la misma formación, no importa que se ingresen, y esto nos lo facilita también el tener cursos nacionales y lo que hemos aprendido en transformación digital. Además, es también muy importante ver que si nosotros somos intercedes, nos comunicamos mejor para hacer política pública en todas las sedes y nos ponemos de acuerdo en lo que tenemos que hacer, también vamos a poder descentralizar para que cada sede realmente pueda tener su propio desarrollo de acuerdo al territorio donde está cada una de nuestras sedes. Así que los invitamos a seguir construyendo nuestro proyecto científico, cultural y colectivo de nación con un programa de sostenibilidad también ambiental e invitarlos a que participen, por favor, en el próximo Plan Global de Desarrollo que iniciaremos apenas termine este periodo, pero que lo podemos ir construyendo de manera colectiva entre todos desde ya. Así que muchas gracias por asistir a esta rendición de cuentas y los invitamos a que permanezcan y a que podamos mirar las realizaciones de los anteriores tres años que no ha hecho la rectora, que ha hecho toda nuestra comunidad universitaria. Entonces miremos qué es lo que hemos hecho en los pasados tres años. Así que el mejor de los días para todos. Muchas gracias. Rendición de cuentas Universidad Nacional de Colombia Vigencia 2020